En las instalaciones de la oficina El Espacio A se ha presentado el programa Vidasoa Prevencio A de la mano de la Delegada de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Irún y Presidenta de Vidasoa Activa, Goisane Álvarez. A esta presentación la acompañaba también Íñigo Castaño, responsable de la Escuela de la Conducta y de los cursos de formación que se inician dentro de este programa y que se desarrollan a lo largo de los próximos seis meses. Se presenta como un servicio pionero en Guipúzcoa y está dirigido a implantar la normativa en materia de seguridad laboral en pequeñas empresas de menos de diez trabajadores de la comarca del Vidasoa. Era un servicio que para poder avanzar en esa cultura de la prevención de los riesgos laborales en las empresas era un servicio pionero, era un primer paso para seguir avanzando hacia esa cultura. Además de contribuir a reducir el gasto que supone realizar dicho plan de seguridad, su objetivo es el de concienciar a los empresarios y trabajadores de la importancia de la salud y la seguridad en el ámbito laboral con el fin de que se cumplan las obligaciones establecidas por la ley vigente. En muchas ocasiones son las propias empresas y los trabajadores los que desconocen dichas obligaciones. Eso supone un coste para las empresas y a veces externalizarlo no siempre garantiza o no son servicios de la calidad o que se ajusta a sus necesidades, sobre todo porque en la empresa no tienen información ni información sobre cuál es realmente su necesidad en este ámbito. Para ello este novedoso servicio desarrolla una serie de actuaciones tanto en la formación como en el asesoramiento. De este modo las 22 empresas participantes, en su totalidad comercios, recibirán formación en prevención de riesgos laborales y primeros auxilios. Una vez finalizado, cada empresa elaborará su propio plan de prevención para su posterior gestión y puesta en marcha. El asesoramiento jurídico también será otra de las armas que este nuevo programa pondrá al servicio de todas estas empresas. Por su parte, todas estas empresas tendrán la obligación de trasladar y aplicar dicho plan de prevención a todos sus trabajadores. Además, desde la Mesa de Salud Laboral se han impulsado otros proyectos como el Observatorio de Salud Laboral, así como varios cursos de formación.